Después de mucho tiempo, estoy preparándome para irme a un viaje de tres días. Más que todo llevo fruta porque no tuve tiempo de ir a comprar o de hacer comida nomás de este sándwich que ayer fuimos a Chick-fil-A. Y nos dieron como tres sándwiches en lugar de uno. Entonces vamos a ordenar todo esto en esta maletita que necesito una nueva. Está toda destrozada de acá, pero igual sirve. Así se ve mi lunch pack después que la empaque con toda la fruta y, bueno, poquita comida que hoy llevo. Este es un putino. Y ya, eso es todo que vamos a llevar. O avena para la mañana porque en este hotel no nos dan desayuno. Vamos a ver si cierra. Una limpiadita acá arriba. Y ya. Ok, maletas ya. ¿Listas? Bienvenidos a mi canal. Estoy muy, muy emocionada de llevarlos conmigo en este viaje. Ahora comienzo a volar tres días. Tres días que ya tenía muchísimo tiempo de no haber volado. Estoy emocionada y estoy triste a la vez porque son tres días. Yo sé que me voy a poner emocional en las noches. Siempre me pongo emocional cuando no estoy en casa porque los extraño mucho. Extraño mucho a mi hija. Extraño mucho a mi esposo. Pero estoy emocionada porque vamos a ir a destino que normalmente no vamos. Entonces, bueno, sí vamos. Pero yo casi nunca voy ahí. Entonces le voy a estar tratando de grabar y tratando de salir un poquito para grabarles conmigo este viaje de tres días. Esta bufanda no iba a cómo ponerla porque esta camisa se me comienza a abrir de acá porque pues estoy subiendo de peso. Y la quería tapar con la bufanda pero no se ve muy bonita. Entonces, no sé. Más adelante voy a ver cómo me la acomodo para que cubra esto. No tengo un ganchito. Sí tengo pero no sé dónde está. Está en algún lugar en el garaje. Entonces tengo que ir a buscar y eso. Entonces, no va a pasar. Me voy a tener que ir ya porque tengo que estar en el aeropuerto. Tengo que estar en mi avión lista ya a las 6.20 y son las 5 y media. Entonces tengo como 40 minutos para estar ahí. Vamos a ir a South Dakota. ¿Furlow? No, es Sioux Falls. Sioux Falls. Y ahora es ir a Kentucky. Anaquita, esperamos en cuatro días. ¿En cuatro días? No. No te ayudo. No te ayudo, ¿qué? Si alguien no se pega a mamá, dale una empatada. Mira, ya estoy sudando. No. Hasta ahí se no dejó. Bueno, como les dijo Oscar, ahora estoy yendo a Sioux Falls, South Dakota. Me quedo la noche allá. Mañana regresamos a Dallas y nos vamos a Louisville, Kentucky. Nos quedamos la noche allá el lunes. Regresamos hasta el martes en la tarde. No lo puedo creer. Aquí a Dallas. Eso es todo. Súper fácil. Viajen largos. Son buenas horas para volar. Tengo unos minutitos extra, así que les voy a contar rapidito que muchos de ustedes me han preguntado que sí, mi compañía nos va a mandar a furlough, que es que la compañía no tiene suficiente trabajo para las aeromosas. Entonces está dejando ir a un grupo de 8,000 aeromosas sin trabajo. O sea, no las está despidiendo. Las está dejando sin trabajo por un determinado tiempo hasta que la compañía tenga suficiente vuelo, suficiente trabajo para esas aeromosas. Otras aeromosas que tienen un canal de YouTube y les han contado que se van a quedar sin trabajo comenzando el 1 de octubre. Quiero contarles que yo, aunque represento la misma compañía que está haciendo eso, no nos están haciendo lo mismo, por lo menos hasta ahora. Creo que nos han asegurado dos meses más sin nosotros irnos a descansar. Entonces yo voy a seguir volando hasta que nos digan las nuevas noticias. Entonces esperamos que no vaya a pasar con nosotras. Bueno, ya estamos listos en el avión. Me tengo que amarrar el cabello porque yo no puedo trabajar con el cabello suelto. Todo muy bien, todo a tiempo. Solo estamos esperando que el mantenimiento llene un papeleo. Y normalmente eso no toma mucho tiempo, así que va a ser súper rápido. Y rápidamente vamos a empezar a abordar a su post-Saube Dakota. Ya estamos en el hotel en Sioux Falls. Este hotel está pegado al aeropuerto, así que ni siquiera tuvimos que salir del aeropuerto. Ahí nomás bajamos y ya estamos acá. Este hotel tiene los cuartos más chiquitos en los que he estado. Ahorita les muestro y van a ver por qué. Pero están muy bonitos, se ven muy limpios. Bueno, con su permiso me voy a quitar los zapatos porque ya no los aguanto. Este, miren mi pancita. Planeamos con la tripulación ir al centro de la ciudad para ir a comer y explorar un poquito porque nuestra hora de regreso es hasta como a las 2 de la tarde más o menos. Entonces vamos a aprovechar y no gastar nuestro dinero en comida de aeropuerto. Mientras caliento mi sándwich voy a mostrarles el cuarto. Le voy a poner un minuto, a ver qué tal. En verdad no hay mucho que mostrarle porque como les digo es un cuarto súper pequeño. Aquí donde estoy parada es la entrada. Acá está esto para la maleta. Acá tengo que colgar mi uniforme porque no hay un clóset en sí. Pasamos rápidamente al baño y aunque está muy pequeño se me hace que está muy muy moderno y limpio. Me encanta eso. Pues ya estuve acá explorando entonces ya está como desordenadito. Esta es la puerta del baño. Y acá pues ya tengo mi desorden por todos lados pero pues la muchacha tiene hambre. Entonces esto es todo. Esto es todo básicamente. Aquí está la ventana. Aquí está la cama. Y vamos a ver cómo está la cama de cómoda. Uy, sí está bien cómoda. Y ya, eso es todo. Súper chiquito. Sí es uno de los cuartos más chiquitos en los que he estado. Bueno, le voy a mostrar la vista que no se ve nada. Solo es un parqueo del aeropuerto. Buenos días. Miren qué bonito día nos ha regalado Dios. Muy soleado. Y espero que rico fuera. Ese es el desayuno que voy a tomar ahorita. Esto es lo que nos dan acá porque no hay ningún restaurante. Como les digo el hotel es súper súper pequeño. Y ya. Bueno, como les decía, este es el hotel que está básicamente pegado al aeropuerto. Este es el aeropuerto. Vamos a esperar el Uber. Bueno, voy a esperar porque todos decidieron no ir. Y pues yo siempre tengo ganas de salir. Entonces vamos a esperar nuestro Uber que va a llegar un ratito más. Bueno, mi Uber se supone debe estar acá en un minuto. Este es mi Uber. No me vio. Y se fue. Ok, mi Uber me dejó acá. Miren qué hermoso. Estoy muy emocionada. Le dije a mi esposo, tengo que venir porque ya voy a ir a... Ya voy a tener a mi bebé y ya nunca a lo mejor voy a regresar acá. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero miren qué hermoso. Y me dijo que si me subía a un edificio. Miren, para que vean bien lo que yo estoy mirando. Me emociono demasiado cuando veo lugares así y yo sé que mucha gente los visita. Y luego si me subo a un edificio que está por este lado me dijo que puedo ver toda, toda la ciudad. Y que puedo caminar para la ciudad por acá. Algo así me dijo. No sé, vamos a caminar y vamos a ver qué onda. Qué bello, me encanta. Ya llegué a las cascadas aquí en South Dakota. Es su pop South Dakota. Miren qué hermoso. Me emociono demasiado. Me emociono de nuevo lugares así porque las he visto por años y años en fotos por otras hermosas que vienen a visitar. Y yo digo, oye, siempre quiero ir ahí. Y casi nunca lo hago porque, bueno, esta es mi segunda vez en esa ciudad. Y recuerdo que la última vez que estuve acá estaba demasiado frío. Entonces no hice absolutamente nada. Pero ahora el clima está perfecto. Apenas dicen que comienza el frío. Acá el frío llega hasta menos, hasta menos 10 grados. O sea, se pone que ni siquiera la piel siente. Yo he estado, he sentido ese clima y se siente horrible. Así que me imagino que todas estas cascadas se congelan y eso. Pero ahorita está perfecto. Está como, podría decir, como a 60, 70 grados más o menos. Se siente excelente. Bueno, en esta placa nos muestra un poquito la historia de Sioux Falls donde dice que, este, básicamente aquí se encuentra la roca más antigua en todo South Dakota desde 1822. I option aquí se encuentra la roca más antigua en todo el año. Ay, todos los lazos son. Se ven extremadamente pequeñas cuando llegué por aquella sección pensé, oh esas son todas las fuentes, pero en realidad es mucho mucho que caminar y hay diferentes cascadas, por ejemplo acá encontré dos más grandes todavía de las que estaba mirando al principio, estas pienso que son las más grandes pero vamos a seguir caminando a ver si encontramos otras más grandes thousands o no 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 Orches McDonald urine Me puse la mascarilla porque voy a intentar subir a este edificio Y pues seguramente es requerida la mascarilla Y pues hay muchas personas alrededor también Entonces vamos a ver qué onda es Miren con ita Miren con ita Ya estamos arriba No sé por qué pensaba que la ciudad estaba para este lado Pero está atrás de las cascadas Y está por este lado Siempre me pasa un día de agua Y no sé Sí me tardé más de lo que había pensado en las puentes En las cascadas esas Mi propósito ahorita es solo encontrar algo de comer Y pues tener que irme al hotel para prepararme Voy a comer en este restaurante que se llama Five Guys Y ordené un hot dog con unas papas fritas Me tomó como 15 minutos caminando hasta acá Porque la aplicación decía que solamente me iba a tomar tres Pero no me fijé que era manejando, no caminando Ya estoy lista para ir a trabajar Ahora como les dije solamente vamos a tener dos vuelos Espero estén fáciles porque me siento cansada Me cansé caminando toda la mañana Pero todo va a ser bien Vamos a llegar a Louisville, Kentucky Como a las 8 más o menos Entonces todo va a ser bien Mis maletas ya están listas Yo también ya estoy lista Mi mascarilla puesta Y vámonos Los vuelos Yo es súper puntual como siempre Y resulta que mi vuelo Mi avión en el que me voy a ir Viene retrasado una hora Así que tengo que esperar Todo por no mirar antes Es día de irnos para la casa finalmente Para serles sinceras no me he sentido muy bien Ahora Ayer y ahora he estado sornudando muchísimo Pienso que son alergias Espero Nunca les mostré el cuarto en sí Esos cuartos A pesar que el hotel está como muy señorito Muy señor Bueno estos cuartos de este hotel Están mucho mucho más grandes de los normales O sea lo contrario de lo que experimenté en mi último cuarto Aquí está el baño Y acá está el cuarto en sí O sea son una sala El baño Y el cuarto aparte Y está súper amplio Tiene mucho mucho espacio A pesar que está como bien viejito este hotel Está muy bien cuidado Lo mantiene muy bien Y pues esta era mi vista de ahora Otro hotel Que está aquí al lado Bueno Porque las he pasado antes Todos los años me dan He estado sornudando Estornudando Y pues obviamente tengo Muchos mocos Eso es todo lo que está pasando Le llaman Running nose Eso es todo Como nariz corriendo Fluidos corriendo por la nariz No sé Pero bien Eso Y eso Y flema Pero mi esposo Hace una semana pasó por eso Y igual Este Pensamos en un principio Que a lo mejor iba a ser eso Pero no le dieron todos los otros síntomas Que pues Todo lo demás Solo sentía Este Estornudar Su nariz Y ya Para los que ven en Tese Saben de que Los árboles producen mucho Polen O como le llamen Muchos Mucho polvito verde Entonces Se vuela por el aire Y te causa alergia Entonces Casi estoy segura que eso es Porque no me siento con fiebre No tengo Este En el pecho No siento nada Voy a pasar mañana en la casa Mañana descanso Voy a estar en la casa Si me siento más mal Si me voy a ir a hacer la prueba Si no Pues Ya que se me pase Pero yo estoy segura que estoy bien Así que Yo les cuento En los otros videos Que siguen Así que Ya me tengo que salir Me voy a despedir acá Muchas gracias por haber visto este video No olviden suscribirse Darle like si les gustó Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Estamos en Starbucks Con la tripulación Hola ¿Estamos vlogando? Sí ¿Quieres decir algo? Hola chicos Hola chicos You're from Italy There you I hear your accent Gracias.